Aleluya, danos esa vida indestructible Señor, danos esa vida maravillosa, magnífica, cuantos dicen amén, cuantos dicen amén Satanás el diablo se ha propuesto que todo ser humano que nace, el se lo tiene que llevar con el él se ha propuesto y él obliga a los demonios que cada ser humano que nace en esta tierra se lo tiene que llevar con él la gran pregunta es ¿por qué? ¿por qué? porque él todavía está bajo una ley, el diablo, ¿cuál es? la ley del pecado y la ley del pecado trae muerte, ¿está escuchando? porque la paga del pecado es muerte y como todos los seres humanos nacen en pecado, él se los tiene que llevar para allá, si se cruza el evangelio, si se cruza el plan de la salvación esa persona tiene una gran oportunidad de ser salvo, si acepta a Cristo y reconoce que es un pecador y necesita al Señor, entonces esa gente también pasa por un arrepentimiento nosotros no tenemos que arrepentir como creyentes de muchas cosas que permitimos en nuestra vida que se contaminen, que nos dañen y que nos hayan ensuciado el vestido la Biblia dice que hay vestidos, que el vestido de la novia es blanco, limpio, de lino fino pero dice sin mancha ni arruga, ¿y por qué dice sin mancha ni arruga? porque hay vestidos que tienen mancha y hay vestidos que tienen arruga y nosotros tenemos que quitar las manchas y las arrugas del vestido de la novia de Cristo la novia de Cristo es la iglesia evangélica y hay iglesias que tienen manchas, hay altares que tienen arrugas y manchas hay pecado en el pastorado, pero hay pecado en las ovejas también hay pastores que no corrigen el pecado porque ellos están pecando de la misma manera y un poco de levadura leuda toda la masa como es el pastor son las ovejas ¿está escuchando? pero si nosotros limpiamos nuestros vestidos y si la iglesia se mete en ayuno y nación y a arrepentirse y a buscar al Señor y a buscar la profundidad del Espíritu Santo y a orar y a clamar yo le aseguro que la iglesia levanta la mano y el pastor le empieza a dar vergüenza de la vida privada que lleva, ¿por qué? porque el Espíritu Santo le empieza a dar convicción primero le da convicción para que se arrepiente y se parte y si es cara dura y el Espíritu Santo le da convicción y no se arrepiente Dios levanta a alguien que abre la boca y le dice ¡pastor! el Señor dice que estás pecando, pastor y Dios le saca los trapitos al sol para que se arrepienta ¿por qué sucede así? porque el Señor dice en su palabra con cuerdas humanas los atraje ¿cuántas son las cuerdas humanas? ustedes, nosotros acá lo que está pasando es todo a través de ser humano acá no hay ni un ángel ni acá hay una cosa sobrenatural de otro mundo es la palabra de Dios y somos nosotros entonces entre nosotros nos aconsejamos con amor entonces todo lo que humanamente tenemos Dios lo perfecciona, lo santifica para que el ser humano sea algo hermoso porque Él dijo haré al hombre género, ¿verdad? hombre y mujer más precioso que el oro de ofir ¿está escuchando? quiere decir que Dios nos va a perfeccionar Dios nos va a santificar y Dios nos va a hermosear ahora, si a las cuerdas humanas nosotros no respondemos ¿qué hacemos? Él toma el callado del pastor entonces Él pone en el pastor palabras específicas para que corrijan nuestra vida si no respondemos a las palabras específicas ¿qué es lo que hace el Señor? toma la varita entonces somos juzgados y somos castigados pero somos castigados para no ser condenados ahora, si no respondemos a eso entonces el Señor nos corta ¿cómo nos corta? nos tira en la cama nos pone una enfermedad para que nos arrepienta y luego nos lleva con Él pero en el proceso de la enfermedad permite que haya un arrepentimiento en nosotros ¿y sabe qué sucede? salva nuestra alma y la Biblia dice así como por fuego no es necesario que pasemos por el fuego no es necesario Él no da suficiente entendimiento diciendo arrepiéntanse estén preparados estren vuestros vestidos blancos arrepiéntanse y yo quiero decirles algo iglesia empiecen arrepintiéndose ustedes cada uno personalmente delante de Dios y pídanle a Dios que les muestre lo que está mal pero también pidan perdón pidan perdón a sus seres queridos pidan perdón pidan perdón y luego a la luz de la Escritura lo que el Espíritu de Dios le muestra a usted que usted debe de cambiar cámbielo y cámbielo deje de hacer lo que usted duda si es tolerable o no es tolerable recuerde con esto termino dame solamente 5 minutos más está la voluntad permisiva de Dios pero luego está la voluntad perfecta el apóstol Pablo dice para que hagáis la perfecta voluntad de Dios y cuál es la voluntad permisiva que Dios hay cosas que permite porque entiende la situación entiende la circunstancia entiende el problema y Dios las permite las permite solamente pero no que sea la voluntad de Dios está escuchando está escuchando pero la voluntad perfecta de Dios es la que Él quiere que nosotros caminemos un día vamos a hablar bien de eso póngase de pie hablaremos bien un día de la voluntad perfecta de la voluntad permisiva pero la luz de la palabra analice su corazón levante sus manos al Señor analiza tu corazón mi amigo tú que estás escuchando esta palabra a donde llega este mensaje Dios nos ha dado nosotros el poder de una vida indestructible en Cristo Jesús por eso la escritura dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús el diablo te puede acusar pero nada de lo que el diablo te acuse Él tiene poder sobre ti Él no tiene poder sobre ti el diablo va a venir con pruebas con tentaciones pero cuando comienzas a orar eso es reprendido Dios me habla una palabra para un hermano que tiene un problema de salud esto fue la semana pasada el martes le di la palabra y en la semana mire lo que sucedió y la palabra era estás comiendo cosas que te traen a tu casa porque se han propuesto matarte mi hermano por eso tienes este gran problema de salud deja de comer lo que te traen a tu casa le trajeron una comidita y Él dijo bueno yo voy a creer la palabra que me dio el pastor y la puso en el fondo y vino el perrito de él a comer y el perro del vecino y qué pasó seco quedaron el perro muerto y dice qué pasó el perro se murió pero quedó ahí porque eso venía para ti y cuando me cuenta yo digo ay mamita querida tremendo el Señor nuestra lucha no es contra carne y sangre hay gente que Satanás le mete demonios para matarte para destruirte para envidiarte para celar la Biblia dice que la persona que tiene envidia dice que te puede hasta secar los huesos a ti con la envidia pero por qué dice el que está tú no eres un cristiano colador lleno de agujero pero cuando nosotros no andamos en santidad y no hacemos lo que Dios quiere el diablo se mete el diablo conoce nuestra vida él sabe si hay una vida indestructible como le dije él viene de arriba y ve el shelmo de la salvación ve la salvación como un shelmo yo soy salvo amo mi salvación y cuido mi salvación viene de atrás y dice no este está ceñido con la verdad viene de adelante y dice oh resplandece la coraza de justicia la persona que camina en la justicia y en la verdad de Dios si o no viene por un lado y usted levanta así dice el escudo de la fe dice opa brilla y por otro lado usted saca una cacha grandota así en la otra mano dice tiene la espada del espíritu y el diablo dice no quiero saber nada con eso porque la otra vez me cortaron un ala dice el diablo dice me cortaron de un costado con la espada dice largó una palabra a esa persona y me voló un pedazo se hace culebra y dice ahí te le enredo la pata y dice no dice si no puedo ni acercarme a esos pies es una persona llena de paz y de verdad entonces usted está con la armadura de Dios pero la armadura de Dios tiene que funcionar en su alma está escuchando y luego las armas traiga cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Satanás todo lo que ataca es Dios no existe y tú no tienes poder Dios no existe y tú puedes hacer lo que tú quieres las armas son físicamente para afuera para demostrar hacia afuera pero la armadura pero las armas son las que pelea tu alma contra los embastes espirituales ¿oyó bien o no? ¿oyó bien o no? ¿este mensaje es para escucharlo dos o tres veces? hay mucho aquí mucho condensado hay levante su manito al Señor Padre de misericordias Dios eterno y poderoso en el nombre de Jesús Señor tu palabra es viva y eficaz tu palabra es más cortante que toda espada aguda a doble filo y ella penetra hasta partir el alma y los pensamientos y los tuestan la coyuntura y disierne nuestros pensamientos de modo que estamos expuestos desnudos delante de ti tómanos ahora mismo Señor que podamos abrazar tu palabra y decir que tesoro me has dado Dios pero el más grande tesoro no es la armadura de Dios o las armas sino es tener temor de Dios porque es el principio de todos los caminos de Dios es tener temor a Dios Padre si yo no temo tu nombre de nada me sirve la armadura si yo no temo tu nombre de nada me sirve las armas porque al no tener temor a Dios no puedo Señor manifestar la justicia de Dios en el nombre de Jesucristo Señor en esta noche Señor reviste a tu pueblo Señor con las armas y con la armadura poderosa para que tengan el poder de una vida indestructible en el nombre de Jesús que sean llenos del fuego del Espíritu Santo que amen la palabra que amen la salvación que amen una vida recta y hermosa delante de ti cúbrelos Padre Eterno llénalos del Espíritu Santo Señor que tu gracia esté poderosa sobre cada uno de ellos en esta noche y sean llenos del poder de Dios en el nombre de Jesús porque tú dijiste recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo el Espíritu Santo se siente el Espíritu Santo es una persona el Espíritu Santo viene el Espíritu Santo habla el Espíritu Santo dirige el Espíritu Santo enseña el Espíritu Santo redarguche el Espíritu Santo aleluya encamina por sendas de justicia y no por sendas tenebrosas derrama gracia sobre mi hermano y mi hermana y pudre todo yugo del infierno pudre todo yugo de la tiniebla y toda opresión sobre nuestras vidas y nuestro hogar y sobre las personas que amamos Padre Santo Señor que el poder del Espíritu Santo nos dirija en la oración a como orar debidamente como orar por mi hogar como orar por mi pero en especial te pedimos que nos enseñes a sentarnos y a revisar la armadura de Dios que no esté abollada Señor que no esté destruida que no esté hueca porque es indestructible pues fue diseñada por Dios para que seamos más que vencedores en el nombre de Jesucristo estamos cubiertos Señor desde la cabeza hasta la planta a los pies y por dentro gloria a tu nombre una autoridad indestructible para traer cautivo todo pensamiento y todo dardo del maligno deshacerlos para que no existan aleluya gracias Señor gracias Padre gracias Señor da entendimiento a esta palabra para que en el nombre de Jesús los equipe con la unción y el poder y la autoridad para que puedan caminar en el nombre de Jesús librando las almas salvando las almas orando y dejando bendición tras de sí a donde sea que vaya tu pueblo Señor lleven bendición poderosa lleven bendición al hogar lleven bendición al trabajo lleven palabras de fe de salvación en el nombre de Jesús estén equipados Señor estén fortalecidos estén animados estén alentados estén bendecidos en el nombre de Jesucristo Señor no teniendo temor a la carne porque no militamos según la carne y andamos en este cuerpo de carne más está crucificado este cuerpo de carne está muerto en el nombre de Jesús como también yo estoy crucificado para el mundo con sus pasiones y deseos llénanos Padre llénanos del Espíritu Santo llénanos del fuego de tu temor de tu poder de tu gracia ciñe nuestros lomos Señor temor de Dios sobre tu pueblo gracia poderosa sobre tu pueblo fuego de tu Espíritu Santo sobre ellos unje sus ojos con colirio derrámase poder que hayan palabras de vida en sus mentes en sus corazones en el nombre de Jesús y que el gozo del Señor venga aleluya Señor que el gozo del Señor venga sobre tu pueblo y tengan cánticos espirituales en sus mentes cánticos en sus corazones sabiendo que aleluya estamos a punto de ser arrebatados y un poquito más y el que va a venir vendrá pero el no me soltará yo no lo soltaré el es mío yo soy suyo soy de arriba no de abajo Abba Padre bendito sea tu nombre Señor Señor fortalece mi hermano fortalece los que están débiles los que ya no pueden orar los que ya no saben ni cómo orar en el nombre de Jesús venga esas fuerzas del cielo esa gracia poderosa oh aleluya porque por gracia somos salvos Señor cobija la iglesia con esa gracia cobija los que están flacos los que están débiles con esa gracia cobíjanos con la gracia Señor desde el altar hasta el atrio Señor y aún los que se han quedado en su casa que misión Filadelfia esté fuerte bendecida aleluya que cuando suene esa final trompeta esto quede vacío y ahí en sus hogares también gloria a tu nombre que al orar por nuestros hijos seamos de bendición que al orar por nuestra esposa seamos de bendición que al orar por nuestros padres seamos de bendición que al clamar por ellos las cadenas se rompan los yudos se pudran en el nombre de Jesucristo oh te adoramos te bendecimos Señor tu mano esté poderosa para sanar toda enfermedad toda dolencia y toda maldición Señor que viene sobre su vida enfermando los cuerpos Señor todo tipo de virus todo tipo Señor de enfermedad que quieran venir en el nombre de Jesucristo danos un cuerpo fuerte Señor morirá de alguna peste que quieran venir para hostigarnos para maldecirnos Señor tú no usarás ni una enfermedad para sacarnos de la vida ni un hijo de Dios que vive conforme a tu voluntad morirá de alguna peste de alguna enfermedad cumplirán sus años como tú dijiste moriremos de viejos pero no enfermos no cancerosos no cirrosos en el nombre de Jesús no con hemiplegia no Señor eso no es para tus hijos esa maldición no es para tus hijos bendito sea tu nombre ayúdanos a tomarnos de la fe de la fe que quiebra pudre y rompe maldiciones para gloria y honra de tu majestad Señor gracias por tu fidelidad Padre gracias por tu misericordia bendigo tu pueblo en el nombre de Jesucristo amén amén y amén dale un ofrenda aplauso al Señor Dios te bendiga